Como algo histórico en el país, la Televisión Pública del Ecuador firmó un convenio con una empresa televisiva japonesa, esto con el fin de mejorar la señal y producción de la televisión ecuatoriana. Esto es un convenio de crédito de gobierno a gobierno que el Estado avala y Ecuador TV asume dentro de sus asignaciones en los próximos años pagar este crédito. Hay una contraparte del 15% local y el resto es el financiamiento del gobierno de Japón. Probablemente no sea el primero porque esta es la primera fase de un proyecto que contemplará después llevar televisión digital al resto del país y que probablemente sea una inversión de iguales características. Este canal de aquí, en Quito, a la matriz, probablemente para agosto o septiembre sea totalmente HD digital y con sus unidades móviles y su telepuerto. Bueno, aparte de la calidad, como dijo el señor vicepresidente, es el permitir que la interactividad, que el poder emitir mensajes directos de alerta, el poder tener mensajes dirigidos a ciertas comunidades, el subtitulado para oculto, closed caption, para que lo puedan ver las personas que tienen dificultad para escuchar. Bueno, nos tenemos que adoptar a nuevos formatos técnicos de emisión, de grabación, más calidad, más cuidado en los detalles sobre todo. En este histórico evento, como testigo de honor, estuvo presente el vicepresidente del Ecuador, Jorge Glass, y otras autoridades, tanto nacionales como extranjeras, así como también comunicadores sociales de todo el país. Palabras del gerente general, que con mucho entusiasmo está construyendo esta televisión digital, terrestre, interactiva, con más contenido, con contenido que educa, que forma, que construye, que desarrolla identidad. Bueno, ya tenemos parte, seguimos construyendo un pueblo como nación, como ecuatorianos, indudablemente, la televisión representa parte de la identidad social que construyen los pueblos. Y esto ha venido cambiando aceleradamente en los últimos años. Yo quiero felicitar expresamente a todo el equipo de la televisión pública por el enorme esfuerzo que han realizado desde el nacimiento mismo de la televisión pública, la televisión de todos los ecuatorianos. Venimos acá con muchísima esperanza, por supuesto, a este nuevo encuentro y este nuevo espacio de renovación de la televisión pública. Una televisión que ciertamente debe ser una televisión para la gente, una televisión de calidad. El día de hoy es inicio de un trabajo largo de más de 10 meses, pero también corto. Y me gustaría pedir que siga su apoyo y cooperación.